Anoche en la Comisión de Gobierno abordamos el tema del proceso que vamos a adelantar con el fin de dar el lugar en esta vigencia al Consejo Local de Propiedad Horizontal. Anoche explicamos todas las necesidades que surgen en este amplio conglomerado humano que crece de manera impresionante en la localidad de Engativá, inclusive casi que desbordada, especialmente en el área de la UPZ Garcén Navas, en Gran Granada y todo el sector aledaño al puente de Guadua, de la calle 80, que ha crecido de manera impresionante. Esta comunidad requiere atención, crece igualmente en Engativá Pueblo, crece en la UPZ Ferias, en la UPZ Minuto de Dios y por supuesto la UPZ Bolivia, que es una UPZ típicamente de propiedad horizontal. Entonces acordamos que vamos a trabajar un documento muy colectivo en la JAL con el fin de erradicarlo en la segunda quincena del mes de septiembre, con el fin de darle el primero y segundo debate en el mes de octubre y garantizar que por lo menos a finales de noviembre podamos estar entregando a la localidad de Engativá el acuerdo por el cual se crea el Consejo Local de Propiedad Horizontal de Engativá. Gracias.